Primero, gracias Vivi. Y bueno, la verdad, fue muy emotivo el reconocimiento de Parques Nacionales, que es la primera vez que ellos realizan este tipo de reconocimiento. Habrían otro en el futuro. Bueno, esta vez me tocó a mí y realmente me siento realmente, como te diría, gracias a la generosidad del Intendente del Parque Nacional de Iguazú, de esta idea y todos los directivos de acá, de Parques Nacionales de Iguazú, que han decidido hacerme este reconocimiento por esta larga trayectoria en mi profesión como guía de turismo dentro del Parque Nacional de Iguazú. Bueno, estás haciendo legado. Primero fue el municipio, con el reconocimiento de Niturén, ahora el Parque Nacional de Iguazú. Y contame un poquito acerca de la poesía que tenés preparada. ¿Qué vas a hacer? Sí, fue leído en el acto y bueno, la capacidad de síntesis es difícil, pero traté en esa poesía a volcar, digamos, toda mi expresión, digamos, de un sentir, porque no lo considero como una poesía o un poema, sino más bien un relato poético. Con sentimientos propios. Exactamente. Y entonces eso gustó mucho, unánimemente, los guardaparques también me han venido a felicitar por ese relato. Como también muchos de los presentes, la misma señora Dora Escarlata me ha pedido también, porque la nombro ahí, la reivindico ahí. Y bueno, reivindica a algunas personas que fueron parte de este largo historial, no solo mío, sino de cataratas, como el señor Santo Sosa, que fue, digamos, el primer concesionario de los potes que iban a Garganta. Estoy hablando de los inicios de la década del 70. Aguirre, por ejemplo, que eran los que manejaban esos potes. Y habría que tener una destreza especial para hacer ese trabajo que parecía simple, pero cuando el río crecía la historia era diferente.